En el programa en concreto, siempre tendrás la información adecuada sobre temas que acontece en nuestro día a día, así como noticias relevantes del mundo y que dejan gran edificación personal y espiritual. Gracias por seguir en sintonía de Guadalupe Radio 87.7 FM. Y gracias a todos los que nos siguen a través de la app de Guadalupe Radio y a través de cada uno de los dispositivos como es Google TV, Rock TV, Apple TV y Fire TV. Y bueno, permítanme por favor dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es coordinador de catequesis a nivel de primaria de la Arquidiócesis de Los Ángeles, Douglas Zúñiga, que nos viene a hablar acerca del habillamiento eucarístico y planes en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Bienvenido. ¿Cómo está, Douglas? Muy buenas tardes, Demi. Muchísimas gracias. Estoy muy bien. Un saludo caluroso para ti, para tu amable audiencia. Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿qué es el avivamiento especialmente eucarístico, digo, el centro de nuestra fe, no? Como dice la Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Es un movimiento a nivel nacional aquí en los Estados Unidos de tres años. Y en estos tres años estamos invitados a redescubrir en nuestra vida personal, pero también vida comunitaria, esa fuente y cumbre de nuestra fe, que es la eucaristía. Y que la vivimos diariamente en la misa. Este avivamiento dio ya inicio aquí en los Estados Unidos el 19 de junio pasado y culmina con un congreso eucarístico nacional en el año 2024, en el mes de junio. Y en todos estos tres años nos está invitando la iglesia de Estados Unidos a los fieles a profundizar en nuestra oración, a hacer peregrinaciones, a reavivar ese amor que le tenemos a la eucaristía. Y empezará a nivel diosesano, pero a continuación será el de parroquia. Eso es muy interesante porque de ahí, bueno, que vienen tantas preguntas que teníamos. Algunas ya casi que las ha contestado Douglas, como es de dónde viene y por qué necesitamos especialmente este avivamiento eucarístico hoy más que nunca. Oh, claro. Mira, en el 2019 una organización que se llama el Centro de Investigación Pew hizo una entrevista a varios, a miles de católicos en este país y descubrió que sólo un tercio de los católicos entendían o al contestar con sus preguntas entendían lo que queremos decir con que Jesús está vivo y real en nuestra eucaristía. Y nuestros obispos estadounidenses al ver esos resultados se preocuparon mucho y dijeron, no, tenemos que hacer algo. Entonces han hecho un gran llamado a este reavivamiento eucarístico porque nos están invitando entonces a volver a las raíces de nuestra fe y redescubrir el centro que tiene para nosotros la eucaristía. Ellos nos están invitando, y como te digo, empezó antes de la pandemia. En la pandemia solamente nos dimos cuenta de que sí, que era el tiempo, que era la necesidad, porque ahora que ya están abiertas nuestras iglesias, todavía tenemos personas que no han regresado, personas que tal vez están desconectadas y nos están invitando a ser esos misioneros que vamos a llevar a otros al encuentro con el Señor. Oye, Douglas, qué importante esto que nos estás comentando. Y precisamente, digo, nos ha tocado a muchos feligreses. Gracias a Dios, es de la primera vez que tocaron campanas de luz verde para regresar. Ahí estamos en primera fila. Pero sí todavía te da mucha tristeza que, por ejemplo, este fin de semana, ¿no?, a la misa que asistí, pues ves que es menos de la mitad del templo. Entonces, ¿qué está pasando, no? Cuando antes llegabas, cinco antes de la Santa Misa, ya no encontrabas lugar. Y eso es lo que, digo, me encanta. Y precisamente de este avivamiento eucarístico que, bueno, nos estás compartiendo. ¿Cuál es el plan? Mira, pues el plan, como te digo, es un plan de tres años. Dio comienzo aquí en la arquidiócesis. Este 19 de junio hubo una misa muy especial en la catedral con nuestro arzobispo José Gómez. Y también después de la misa hubo una procesión eucarística por las calles de Los Ángeles. Y se invitó a los fieles que llegaran. Y tuvimos muchos grupos, muchas personas, familias, niños, aún padres de familia, porque era el Día del Padre aquí en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Llegaron muchas familias, sí, a la misa, a la procesión. Y ese es el comienzo del plan diosesano, que va a durar un año. Luego, en el 2023, en el 11 de junio, vamos a pasar el plan ahora a las parroquias. Entonces, las parroquias van a estar haciendo en su propio territorio diferentes actividades que lleven a las personas a descubrir el sentido de la eucaristía, lo que nos da a nosotros como alimento que es para nuestra vida, para nuestra comunidad de fe. Y esperamos que con eso, entonces, esta gente que ha estado alejada, que no se siente conectada, pueda volver a conectarse, pueda volver a encontrar al Dios de nuestra fe, allí en su vida, en su familia parroquial. ¡Ay, qué bonito! Además que me encanta el tema que le pusiste para traernos. ¡Ah, vivamente eucarístico! Digo, apenas acabamos de ver también en los cines, vivo, ¿no?, que nos llenó de mucha esperanza, de nos reafirmó nuestra fe. Muchas personas, pues bueno, tuvieron la oportunidad de vivirlo junto conmigo. Jesús está vivo, no lo podemos negar, nadie lo puede negar, porque Él es la verdad más plena de la que podemos gozar y que precisamente yo invito a toda la gente que se pueda unir en toda la arquidiócesis de Los Ángeles para celebrar esto, Douglas. Y por favor, cuéntanos dónde pueden encontrar más información o más recursos para que la gente que quiera participar en todas esas actividades. ¡Claro que sí! Y todas las actividades están abiertas a todos, todos y todas que quieran venir con nosotros. La mayoría van a ser actividades gratuitas. Habrá tal vez alguna actividad en la que se tenga que pedir cierta donación. Hay dos sitios web, con esto de la tecnología, ahora utilizamos el internet para organizar y distribuir información. El primer sitio es el de los obispos de Estados Unidos y en inglés, te lo voy a decir así despacito para que lo puedan anotar, eucharisticrevival.org. Una sola palabra, eucharisticrevival.org. Este es el sitio de los obispos de Estados Unidos abiertos a cualquier persona que quiera ir. Y aquí en la arquidiócesis también tenemos nuestra propia página en el sitio que se llama lacatholics.org barra eucharist. Y esto es tan fácil que lo metes en Google, métete a Google y ponle ahí eucharisticrevival o reavivamiento eucarístico y te aseguro que aparecerán todas las páginas incluida la nuestra, donde podemos conectarnos. Lo hacen desde su computadora, desde su teléfono, desde cualquier aparato que tenga acceso al internet. Oye Douglas, yo te lo agradezco a todo corazón. Para la gente que nos está viendo, está apareciendo sus pantallas, por favor, tómenlo en cuenta y no se pierdan ninguna de estas actividades. Compártanlo con su comunidad. Es más, les animo a que este link lo copien, le digan a sus pastores, a sus sacerdotes, díganles que se prendan las pilas, porque es de parte de nuestro querido arzobispo. Pónganlo en su Facebook, mándanlo por Twitter a su familia. Sí, especialmente péguenlo en sus páginas de sus parroquias, por favor. Así es. Para que todo este avivamiento espiritual regrese, es esto, yo no me canso de decirlo, Douglas, que está costando sudor y lágrimas, pero lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Lo lograremos con la fuerza que nos da Jesús. Vamos a lograr este avivamiento eucarístico nuevamente, y que, caray, esa estadística que nos dices tan bajita, no, claro que no, tiene que subir, especialmente, digo ya, Dios mediante este próximo fin de semana también será primero de mes, así es que en la mayoría de las parroquias de la arquidiócesis también tendremos adoración eucarística. Entonces, ahí mismo, aprovechen para dar este link, pasen la voz de este avivamiento espiritual. Douglas, de verdad. Claro que sí. No abierta para cualquier otra noticia fresca que nos tengas referente a este tema, por supuesto que tendremos el gusto de compartirlo con todo el público. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por esta oportunidad, y sigamos siendo esos misioneros que nos llama a ser el Señor de su palabra. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Muchas gracias a ti también. Igual bendiciones para ti, para toda la gente que nos está escuchando. Ay, ay, ay. Qué bonito, ¿verdad? Avivamiento espiritual. Ay, caray. Vamos a una pausa, pero por favor no le cambies, ¿eh? Porque al regreso llega nuestra querida doctora Claudia Giraldo, ¿para qué crees? Nos va a hablar de los quemadores de grasa que muchos necesitamos, no solamente porque nos estamos quemando con este calor, sino que se queme la grasa, que se vaya y que no regrese. Regresamos. En concreto. No te pierdas ningún programa de En Concreto. Bajo la conducción de Demi Orozco. Solo descarga la aplicación. Regístrate y ya estarás disfrutando de este y más contenidos de la programación de Guadalupe Radio.